La nube había empezado de a huevo y ahí se le... Se le fue. Mira aquí, aquí sí va bien. Contrataciones ahí... Yo creo que ahí ya está... ¿Qué pasó? Se desviaron. ¿Qué pasó? Se desviaron. Se desviaron. Se aguardaron unas tres. ¿Tú la traen bien? Se desinflaron. Se desinflaron. ¿Se desinflaron ahí? No que sí. ¿Qué pasa? Margaron. Margaron, margaron. Margaron. Margaron, margaron. Síndi. Ahí estamos. Vamos a ver. Mirámos que va a calidad. ¿Se destrabillaron ahí? No, que sí. Mirá todo eso. ¡No! ¡No! Cuando alguno le... Sí, no lo estaban haciendo bien. De ahí dijeron que iba a ser mejor. Dile, mirá a esta onda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! Cuando no te hagas cero a nadie, comienzan a apretar la silla así una vez. Es cierto, y la mesa. Miren Wilder, agarramos la onda. A ver. ¡No, que agarramos la onda! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Recto! ¡Se está desinflando! ¡Aquí va! 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 ¡Ahí está! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dale la suerte de allá suerte! Voy a agarrar la cabeza para amarrar. Agarra a quien? ¡Vas amarrar vos! yo lo que miro que esta agustando yo lo estoy aqui arriba dame la punta pasale ahí estamos volando fuego cuantas tiene para allá? me vas a subir al ringo que onda? esta bueno que lo use espereme ya se como le vamos a hacer y ahí te muera que se quedan en el tronco 1,2,2 lo usamos alto fíjate que lo puedes dejar asi mira asi mira tiene mas otro poquito aqui lo vas a dejar colgando asi tiene que estar en el suelo va por la escalera ustedes quieren en el suelo? ahí dale un poquito mas pasame la pesa pasame la pesa una piedra eso no le daba la cabeza a la moleña yo le dije a Wil ahorita levanta la boca vamos a la baja traerlo junto 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 vaya usted tiene que estar ahí pero busque en el centro ahí hay ve ahí hay ve paro que las doas quien te va a meter cabeza ya que te las ordenas? ya ahí estaba pelando ahí se estaba desinflando el lado me decía ahí no esta bien yo no le hacía caso si le daba nada se lo pudimos grupo azul grupo rosada jajaja esta abajo queda abajo esta abajo queda abajo hay ahí quedo ahí quedo si ustedes que están ahí miren si esta caballo miren si esta caballo miren si esta caballo esta caballo para donde? para donde? ya ya mi mamá esta ya no le agarran la escalera a Wil para donde se caiga si ya no le agarran la escalera yo no le agarran la escalera ala la no le agarran la escalera hay que gana mas pero pero se juro con el que gana mas el encargado ay va a ir a traer a la no ponedlo a la nora que no pendejo no hay que asucinar a la nora tu vas a dar cada una tu vas a dar la nora Todo se desinflonó, todo se desinflonó, todo se desinflonó. ¿Ya te dio cuenta la inteligencia mía o todavía no? No, así dije yo pues. No sé de las fritas, no? No sé de las fritas, no sé de la idea. ¡Soy muy enana! ¿Y ahora? No sé de las fritas, no sé de las fritas. ¡Soy muy enana! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! Ponen el hombro. Nora, aquí como que se desinflaron un poquito, te digo pues. Sí, sí. Todas las vejeras están desinfladas, porque será Nora. Nora. No va a dar igual como aquel. No va a dar igual como aquel. ¿Por qué? Tiene menos el rosado que el azul. Hay que se vayan. No va a quedar tan ojalá, Nora. No va a quedar tan ojalá, Nora. No va a quedar igual que el otro. ¿Ya vio? Este no va a quedar igual que el otro. Bien desapartado, le hicieron así. ¿Por qué se trae menos? No, igual era una bolsa cada vez. No era una bolsa. Mira, ahí hay una tirada. Ahí hay dos azules. Aquí está así. Ya vio. Ya vio. Ya vio. Aquí mira. Aquí lo traía de pie. Mira Nora, bonito. Lo traía de pie. ¿Qué se pusieron a los quiapos? Para que lo desarmamos a nosotros. que no le daban los bienes ahí está 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 hay una azul y una rosada muy apretadas quedaron las rosadas nosotras armamos un picote ahí va otra salió un pedal si aquí va a caer aquí lo vas a poner está preparándolo para la fiesta pita pita mira pues me amarrame una pesquilla van a haber retos si van a la pista mira pues un que hay otro no 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 Tiene llave. Muchachos dejen hablar a la Ruth, dejen hablar. La Ruth ya se duerme. Ahora vamos a hacer la muda. Tiene llave. ¿Y que no te va a dar la tobería? Ahí está. ¿No vieron ustedes? Murro. Digo la mesa negra, ahí está en el medio. La mesa negra. Ahí está. ¿Quién es la escalera? Quieren más para adelante la pesa, va. Más para acá, mirá. Más para acá, se sale con él para allá. Está, está ahí en mitad. ¿Quién se va a parar recto allá para que vean? ¿Quién se va a parar recto? ¿Quién se va a parar recto? ¿Quién se va a parar recto? Ya no dijo. Ahí, ahí. Ahí en el plazo. Este es el componente. La línea aquí, mirá, la vamos a nivel mía. Marcos, este es el componente para allá. Está como un día en el. Ajá. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ahí, ahí. Hay que poner unas picas. Otras picas. Un poquito. Ven, ven. Hay que poner las picas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mirá. Ahí está, cuadrado. Acá. Un brazo. Un brazo. Un brazo para limpiar. Un brazo, una loquita. Una loquita. Un brazo para limpiar. Ok, buenbracito. Vamos conmigo en un bargo. Vamos allá. Hablamos entre nosotros. Ok, listos! Esta es la escalera! La escalera! La escalera! Los que no están haciendo nada, que anoten retos para... Pues si! Los hombres, los hombres, los hombres! Este es el niño! Vamos a hacer una vez! Ryan! La escalera! Una va a poner! Ahí ve! Cuidado! 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 Están las escaleras! Están las escaleras! Deja de tener el pedazo de concreto! Sus patas! Cuidado Axel! ¿Quién le quita la pupa? Axel! Suelta! 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 A este lado! A este lado! Pásamelo! A este frente! Pasar la pita por el lado de atrás! Este huevo de Comanche! Lado de atrás! Tensa la pita! Tensa la pita! Tensa la pita! Tensa la pita! Cuidado Nora! Tensa la pita! Tensa la pita! Solo tensa! Así! Lo vas a pegar y va a quedar adentro! Ahorita voy a ponerle doble cara para que respueste! Dame más pita para acá! Aquí no está bien tensado! Dame más pita! Dame más pita! Dame más pita! Con eso! A esto! Aquí! Sáquenla! Dame! 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 esta muy bien para no agarrar la atención la agua bajando ya esta dale cerrado como lo tengo yo ahí esta listo va ahí va vamos a amarrar vamos a amarrar va a poner el otro no lo jales mas burro y una vez el otro no lo vayas a jalar demasiado para arriba porque si no el aire lo va a volar que pegue el suelo tu donde estarías lo amarras en el centro ah si dejate lejos no burro dejate chateando pero ninguno que es no anda uno ahí mira vos pendeja por uno tuyo con mi mamá ni que lejos estuviera tu mamá pero estoy diciendo algo ahorita se voy a ir a meter allá si esta cerrado Canrella caja esta agravando par Vuelta, no es que no riega. Aquí Vuelta, ven aquí. A ver, a ver, está como quedado separado. ¿Quieren más para acá? ¿Quieren más Vuelta? ¿Quieren más Vuelta, no pegadito? Esperá este hombre sabe lo que está haciendo. ¿Quieres que ahí se puede correr? ¡Ah, vaya! ¡Socuake! Anda borracho. Estás peda, guapato. Anda de goma. ¿A dónde le estás levantando a el burro? Yo no. Hamburo no hay que tener la mía, hay que subirla encima. ¿Puedes venir a ponerte la pan mía? Se chingan las mujeres, mira. Ya le he metido en su tijazo, si no se compone. Vamos a arreglarlo. Mala onda que parece igual que el comacho. ¿Quién se paró? Pues yo no lo jalé yo solo. No, aquí con la mano le pasó a tragar. Tóbanle algo abajo de peso para que no se levante. Mira burro, para ahí. Ahí está muy alto. Va para abajo. Tope el suelo. Tope el suelo burro. Tope el suelo burro. Un poquito más arriba. Ahí está para arriba.